Cecilia lindo amorcito Cecilia lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción, Cecilia lindo amorcito Quisiera darte un besito, en prueba de mi pasión, y estarme arrecozadito, dentro de tu corazón Cecilia siempre has de ser, reina de los trovadores, regálame tu querer, y también tus bendiciones Te lo sabré agradecer, tocándote mis canciones Y arriba guastequiendo radio, porque la radio la hacemos todos, y suena bonito compadre Una flor que no se seca, y que su aroma convence, es mi querida huasteca, y es aguasteca en alguénse Bajo un sol que abraza tanto, se baila y se canta el son, los padres vienen su canto, diciendo date un quemón Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital, de quien yo vivo orgulloso por su rico mineral Pa' mujeres tu lancingo, lo mismo es a Cualtipán, hay unas coloraditas que hasta calentura da Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Es tan linda mi huasteca, y lo más rico es saborear Saca a Willy Caneseca, con femores del lugar, enchiladas como goles, las truchas que buenas son Lo mejor de mi huasteca, para darse un buen quemón Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Salió a bailar el caimán, en la pista zapatea Salió a bailar el caimán, en la pista zapatea Salió a bailar el caimán, en la pista zapatea Y se la quiere ya ligar, le pide que salga afuera Estraviesa ese caimán, pobrecita de esa güera Saludamos con mucho respeto al profesor Miguel Plata Santiago En el bello municipio de Huehueta Hidalgo El caimán está asustado, ya no quiere zapatear El caimán está asustado, ya no quiere zapatear El caimán está asustado, ya no quiere zapatear Le salieron los hermanos, que ya le iban a cazar Ahora está muy preocupado, pues no quiere trabajar Música 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 Un día sin verte yo estaré Música Yo todo herido pasaré Con soledad me marcharé Música Sin decir a nadie yo partiré Música 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 En tus ojos no hay amor, en tus besos no hay amor, en tus actos no hay amor, ahora entiendo eres un falso amor Yo nací con la fortuna de no ser acaudalado, mi ranchito y lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo en mis noches, porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso, con que alcance aunque no sobre, es verdad me gusta el oro Pero no desprezo el cobre, lo que más hasta valoro, las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra, no hay amor interesado, ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo, de ser tan afortunado Con este corredazo, saludando al ingeniero Crescencio Mendoza ¡Ánimo! Vayan parando la oreja, se los cuento aquí en confianza Escuche a un güey que se queja, que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro, se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso, mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro, me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito, en mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra, no hay amor interesado, ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo, de ser tan afortunado Se está muriendo un corazón Acobijado en el olvido Está temblando de dolor El mismo que fue tan querido Perdió la fuerza de un jalón Por el amor fue mal herido No tiene ya ni la ilusión Y ya no quiere hallar alivio Se siente su debilidad Se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón Que con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción Como le explico que el amor A veces nos deja partidos Se está muriendo un corazón Maldigo esta situación Porque tenía que ser el mío Se está muriendo un corazón Se siente su debilidad Se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón Se está muriendo un corazón Que con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción Como le explico que el amor A veces nos deja partidos Se está muriendo un corazón Maldigo esta situación Porque tenía que ser el mío Me perdí en algún momento Un extraño mundo Entre tus lindas caderas Tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil Con la que me haces feliz Te pedí Que si querías ser mi novia Y me arrebataste un beso Fue un momento tan bonito Yo no supe que decir Yo te pertenezco a ti Te regalo Un pedacito de cielo De mis labios un te quiero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo Mi esencia y todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo del corazón su latir Yo te esperaré Nos sentaremos juntos en el mar Y de tu mano podré caminar Aunque se parte toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos toda vida y amor Y tu mirada dice volveré Aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedo solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que la luna ya no está Si no está tu cariño Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Aunque se parte toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos toda vida y amor Y tu mirada dice volveré Aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda el corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedo solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que la luna ya no está Si no está tu cariño Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía amor Y tu mirada dice volveré Aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré El saludo para la familia de Uqueño allá por Tlaxo, Puebla Para la familia Jiménez Para la familia Jiménez De cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Eslabón por eslabón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Corazón con corazón Esa de gente del rincón Y arriba la gente de San Juan Una realeza juvenil Aguanta corazón no seas cobarde Si que tienes Si te tienes que ausentar Si te tienes que ausentar Que sea por Dios Olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irte a él y de amar Y puro Marvel Records viejón Suena bonito Y esto es Realeza Juvenil Ánimo, ánimo Algo nuevo Algo muy diferente Música 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 Desde el sur traigo un saludo Y en el saludo Música 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 Prita no le hace que raspes tus zapatos de tacón Música 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 Huastequeando 24 horas Pura música huasteca Huastequeando 24 horas